André Pérez, seguimos adelante, nosotros somos los deseados de Sinaloa En especial un fuerte abrazo, con mucho cariño Un saludote grande a María José Valenzuela ¡Vámonos! Dice Desde mañana, mi amor, lo otro no vale la pena que surma por ti Desde el especial calabia te quieres y de mala gana lo que yo te di Puedes negar que será un vicio, sacarte de mi alma y de mi corazón Pero si ahora yo me lo propongo, cada que pase habrá más dolor Adiós, adiós amor Me morderé mis labios cuando me acuerde Con la pasión por la que mi ser se muere En esos momentos ya se voy a llorar Adiós, adiós amor Aunque no venga yo jamás a tocarte Este feliz me sufre y va a olvidarte No tiene caso, mejor es decir adiós ¡A más! Chiquitita No voy a llegar que será difícil Sacarte de mi alma y de mi corazón Pero desde ahora yo veo Con tu cara a la que pase Habrá más dolor Adiós, adiós, adiós Me perderé en tus labios cuando me acuerde Con la pasión por la que dices se mueren Estos momentos en que voy a llorar Adiós, adiós, amor Aunque no el bello que amas a tocarte Es preferible sufrir para olvidarte Pero te alejas de mi pobre decir adiós Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau